A continuación la opinión editorial de hoy. Desde que se fundó la República de Panamá después de un pasado sumido en problemas sociales, los encargados de redactar nuestra constitución tuvieron la certeza de dedicar un espacio a consagrar como importante el respeto y derecho a la dignidad de las personas. En el ámbito internacional también los organismos creados para preservar la paz y convivencia fraternal entre las naciones dedican un espacio en su carta constitutiva a exaltar la dignidad de las personas como un derecho inalienable. Pero últimamente en nuestro país el sistema carcelario está regido por personas que se caracterizan por su perversidad y sus flagrantes violaciones a las garantías de los privados de libertad. Nuestra constitución en lo concerniente a las garantías fundamentales establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir así la constitución y la ley. Lo anterior suena agradable, pero no se cumple mientras existan en los sistemas penitenciarios del país directores perversos en el trato, inhumanos en el proceder y con actitudes tiránicas que hostigan, humillan y menosprecian la calidad humana de los arreos. La ocasión amerita para comentar el caso del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Barrocal, que ocupa una celda mientras en los tribunales se deslinda su caso. Sin embargo, el trato cruel que se le dispensa como un ciudadano con todos los derechos rayan en la maldad, el menosprecio a su dignidad que se debe respetar hiriendo su condición de persona que amerita las consideraciones elementales. En aquel centro penitenciario llamado El Renacer se cometen con el expresidente los más abominables tratos. Como si fuera un delincuente de alta peligrosidad se le encierra. Le prohíben salir al patio para disfrutar de los bienes de la naturaleza. No lo dejan asistir a oficios religiosos para lograr confort espiritual y se le intenta humillar con palabras indignas. En El Renacer, Ricardo Martinelli Barrocal estoicamente recibe las ofensas de aquellos verdugos encargados del centro penitenciario que intentan desmoralizarlo. En Pero, la fortaleza del exmandatario es tan férrea que una vez se libere de los humillantes grilletes, renacerá como un líder indiscutible en esta nación. ¡Gracias!